Hola amigos de TechCetera, hoy estamos en Lenovo con Carlos, él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre esa máquina que tiene sobre la mesa. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Feliz de estar aquí con ustedes contándoles algo nuevo de Lenovo. Les vamos a presentar hoy este equipo que ya está disponible en el mercado colombiano. ¿Cuál es? Es una serie 330S de Lenovo, una IdeaPad y viene con algunos juguetes o gadgets interesantes que hemos decidido traer rápidamente al país. Les cuento algo por encima de la máquina, es la nueva máquina que estamos funcionando como máquina casi que de entrada en la serie Core, eso quiere decir que no es la máquina más económica que tenemos ni de menor performance o más básica para tareas, sino esa máquina un poco más arriba, pero es la primera de nuestras familias que trae un procesador Core. En este caso esta es una máquina que trae un procesador Core i3 de octava generación y el 330S, que se llama la máquina, se refiere a que viene ahora más delgada y liviana. ¿Por qué? Porque pues sabemos que las tendencias de mercado están haciendo que las personas busquen que sus equipos sean más delgados, más livianos, porque pues para eso es lo que lo utilizamos, ¿no? Para movernos de un lado a otro. Entonces yo creo que pues vamos a mirarlo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar primero? Pues los protectores que ya creo que todos conocemos que es para que la máquina aseguremos que no viene golpeada y creo que lo primero que uno se aterra en ver es el color. ¿Por qué? Porque creo que venimos acostumbrados a que Lenovo trae muchas máquinas color gris, negras y en este caso invertimos en un nuevo color, este color azul. De hecho, la oferta que teníamos de estos equipos 330S venían más colores, sin embargo, pues el mercado mismo y los que proveen el mercado no están muy convencidos de algunos otros colores, pero en el caso de Colombia logramos traer blanca, rosada, azul y gris. Esta en este caso es la azul y pues en el mercado aún hay algunas blancas y rosadas, porque ya pues se estaban agotando. Realmente ha tenido una salida bastante rápida. Entonces este es el equipo, como ustedes ven, es bastante delgado. No estoy haciendo una fuerza monumental, no se me están saliendo los ojos, quiero decir que no es pesado. Y yo soy una persona muy agotada. No, para nada. Entonces es bastante liviano y delgado y pues aquí encontramos además en la caja también su cargador, que creo que es algo a lo que normalmente uno no se fija, pero pues interesante que también es pequeño. Sí, claro. Para transportarlo, eso hace la diferencia total. Como usted, Felipe, y yo que andamos en bicicleta, uno ya después se da cuenta que 50 gramos más o menos ayudan muchísimo en la vida. Claro, su espalda se lo agradecerá. Exacto. Entonces, ¿qué más encontramos después de esto? Pues una máquina sencilla, muy limpia, sus terminados son bastante limpios y lo primero que ustedes van a encontrar es cuando uno toca la tapa y es algo que ustedes cuando visitan lugares donde van a comprar computadores, tocan la tapa y tóquenla cuando vayan. Si la tapa es un poco más fría, quiere decir que la tapa no es plástica. Entonces, en este caso, esta tapa no es plástica, es un poco mejor. ¿Por qué? Porque viene reforzada de aluminio. Eso quiere decir que es más resistente y pues la idea es que el equipo dure más tiempo, ¿no? Carlos, una cosa que a todo el mundo le interesa son los puertos. ¿Qué puertos trae? Bueno, vamos mirándolo aquí en línea. Este es el cargador. Aquí vamos a encontrar un puerto HDMI, que yo creo que ya es tendencia. Yo creo que hoy lo que normalmente uno busca es una adaptadora VGA, pero no busca el puerto VGA ya. Adicionalmente trae un USB normal y un USB C, que creo que ya todos sabemos que es lo que hoy en día estamos utilizando tanto para carga como para descarga de información. Adicionalmente está el puerto del plug de audífonos y a este lado encontramos SD card reader, que ahí pues creo que ya ustedes saben que es capacidad de almacenamiento extraíble. Más que uno para la cámara. Exacto. Y hace unos años lo que no buscaba era el botoncito para presionar para que saliera el CD. Eso ya no existe porque si llega a existir el problema es conseguir el CD. Eso ya no lo busca. Trae otro puerto USB y adicionalmente trae este huequito que muchas veces uno se pregunta, ¿cuál es ese puerto tan extraño que será? No, este puerto es para cuando yo voy a un lugar hacia donde pronto la presentación me toca alejarme un momento de la máquina y lo dejo atado, amarrado, protegido con una huella de seguridad. Entonces pues trae este puerto de seguridad que es el de la huella. Esto pues chistosamente uno se pregunta es, ¿pero pero tan chistoso y esto qué? ¿Lo arrancan? Este puerto, esto no es un puerto realmente sino es un lugar donde se dan idea estas hueas de seguridad. Esto tiene toda la tecnología atrás porque lo que hacen es, esto tiene por dentro unos refuerzos para en caso que lo van a romper pues obviamente no se vaya a ir la máquina sino tenga algo aquí adentro mucho más resistente. Procedemos entonces a abrir la máquina, pues creo que otra cosa interesante que encontramos es normalmente los equipos de entrada, lo que ustedes van a encontrar es que el color de las cubiertas varía, ¿qué quiere decir eso? Pues esta cubierta va a ser de pronto azul pero esta va a ser negra. Sí, generalmente es negro, ¿no? Normalmente pasa eso, ¿por qué? Porque es un poquitico más costoso que el color interno y el de muchos de sus bordes sean del mismo color de la tapa. En este caso pues Lenovo enviarte un poco más, ¿por qué? Porque creemos que estéticamente la máquina se ve muchísimo mejor así. Obviamente pues el teclado si no va a ser azul porque ya sería de pronto... Un poco redondante. Un poco redondante. Sí, 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 de acuerdo. Entonces, pero el teclado yo creo que es algo que lo probamos hace un par de generaciones, que los teclados ahora son grises, no son negros como venían hasta hace un tiempo. Aquí tengo otro equipo, ustedes pueden ver los teclados normalmente eran negros, pero desde hace un par de series en Lenovo venimos trayendo equipos con teclados grises, que creo que se... Ah, guardan mugre, ¿no? ¿Señor? ¿Guardan mugre, tienen mejor vejez? Sí, efectivamente y adicionalmente cansa menos los ojos. Entonces las teclas al ser grises son de otro material, no sé, creo que todos hemos visto la vejez de teclados negros que son... El teclado piensa ser negro mate y negro brillante, pues por el uso, depende obviamente si brilla sobre todo más la J en este caso, pues eso también oculta eso un poco. El touchpad, bastante grande, yo creo que eso también venimos incorporando desde hace algún tiempo, los touchpads han venido creciendo a su tamaño, sin que eso involucre obviamente que hay mayor peso o pérdida de funcionalidades porque realmente están aquí puestos en el palm rest. Y encontramos pues el logo de Cori 3 y octava generación, que creo que eso es lo que normalmente uno a veces busca para determinar qué procesador tiene. ¿Qué otras cosas encontramos cuando empezamos a irnos a mirar detalles puntuales de la máquina? Bordes súper delgados, ¿esto para qué sirve o por qué es tendencia? Si ustedes se acuerdan, estos bordes antes tenían unos 10 milímetros, 8 milímetros. ¿Eso qué hacía? Que cuando ustedes vieran esta máquina, y vamos a hacer un ejemplo sencillo, pues el ángulo de vista fuera un poco menor. Entonces esta era una máquina de 14. Pero la parte usable eran como 11. Entonces uno decía, oiga, pero las pantallas como pequeñas. Entonces lo que ha ido pasando es equipos que hoy son de 14 pulgadas o 15 pulgadas son equivalentes a los que hace un tiempo eran de 14. Entonces ponen un equipo de 15 pulgadas hoy sobre un equipo de 14, que son iguales de grandes. Si dicen, venga, venga, no entiendo cómo están metiendo la pantalla de 15 dólares en el tamaño de 14. No, lo que estamos haciendo es adelgazando los bordes. Y esto, si ustedes lo comparan con el tema de televisión, son esas pantallas que dicen pantalla infinita. Eso quiere decir que no tiene bordes. Bordes, infinito. Eso es, yo veo como si fuera parte del ecosistema. ¿Qué pasa si encontramos aquí? Pues la cámara, el micrófono, los micrófonos, que creo que es algo que muchas veces muchos usuarios miran de primero. ¿Por qué? Porque lo utilizan es para comunicación. Recordemos que las máquinas, todos los accesorios que tengan o juegan en ellas siempre son valorados. Depende de para qué compro yo la máquina. Entonces, si un equipo de estos yo lo compro porque tengo un familiar o mi papá está fuera del país y hablo con él todas las noches, yo creo que lo primero que va a buscar es que tenga una buena cámara y un buen speaker y un buen micrófono, para que cuando hable con él, pues sea la mejor sensación. En este caso, este equipo 330S viene con una cámara 720, que es un HD. ¿Por qué? Pues mayor nitidez en la imagen que está enviando. Y además trae doble micrófono para que la percepción sea mucho más fácil del sonido. Carlos, pero, o sea, todo esto nos parece maravilloso, nos encanta. Pero, esta es una máquina de entrada, o sea, tiene algún tipo de uso muy particular. Sí señor, ya voy para allá. Por eso me fui al tema de Skype y estas cosas que son muy, por así decirlo, de hogar. ¿Con qué viene equipado este 330S? Como lo vimos al principio, es un Goli 3 de octava generación. 4 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento, que creo que aún seguimos buscando más almacenamiento y nos damos cuenta cada vez más cuando uno explica a las personas dónde o le pregunta dónde guardan sus cosas, nos damos cuenta que el TB cada vez es mucho más grande de lo que era antes, así el mismo TB. Y además viene con una tecnología nueva que se llama Optane, que creo que la hemos oído hablar. Los amigos de Intel, que la lanzaron hace un tiempo, han venido contándonos de qué se trata, que ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es un equipo con un buen rendimiento, porque es un procesador core, pero con las limitaciones normales de un equipo que persiguimos de una línea, digamos que entrada media. ¿Por qué? Pues porque si esto lo ve, pues, y nos ha pasado. Muchas personas lo ven y su look realmente es muy, yo diría que es un look que uno diría, oiga, este equipo sirve para todo. Sí, parece una gama más alta. Parece una gama súper alta. Yo creo que eso fue uno de los preceptos que utilizamos en Lenovo y fue, entregamos un equipo que sea, entre comillas, diseño, todo de gama alta, pero a un costo muy efectivo. Entonces, lo importante es que esto es, entre comillas, gama alta la máquina, pero el performance, eso es importante aclararlo, es de un equipo de gama media. ¿Por qué? Porque si yo con este equipo voy a ir a jugar, pues no, no es por qué, porque no tienes tarjeta bien dependiente. Si con este equipo yo pienso montar un, digamos que soy diseñador, arquitecto, y quiero empezar a hacer algunos diseños con esta máquina, pues no va a ser lo mejor, porque para renderizar, por ejemplo, este procesador, aunque es un procesador rápido con respecto a la familia anterior de Intel, y de un buen performance, pues no está hecho para eso. Entonces, digamos que es un equipo básico para el lugar. ¿Para qué? Para tener su correo, para mirar películas, para, de pronto, hablar con Skype con familiares, para tener páginas de Excel, para hacer todos sus documentos de Word, para hacer algunas presentaciones en PowerPoint, pero lo que les cuento, juegos pesados en esto, no, yo creo que no va a ser, no va a ser este el equipo. Yo creo que tenemos otra y podemos hacer, de pronto, otra nota al respecto. Tenemos un nuevo equipo que se llama Legion, lanzamiento fue hace muy poco como marca, y ya están llegando las nuevas máquinas, pero son equipos que traen procesadores mucho más robustos, de más núcleos, más RAM, tienen de pronto discos duros ya no solamente de un Tera, como hablábamos, sino también traen discos duros de estado sólido. ¿Por qué? Porque el acceso a la información cuando está Word tiene que ser mucho más rápido, tiene que haber menos latencia, tiene que ser, lo que pase aquí en este momento, se tiene que replicar exactamente en la red y adicionalmente en tarjetas de video. Lo que hacen es tomar esos juegos y llevar a cabo todas esas interfaces gráficas en el procesador gráfico. ¿Para qué? Para no cargar al procesador lógico que es el que trae este equipo. Entonces, digamos que es un equipo básico para el hogar, funciones, yo creo que todo lo que nosotros hacemos en el hogar. Esta máquina es perfecta para lo que uno puede llegar a necesitar en el hogar. Pero si ya necesitamos algo más, yo creo que nos toca verlo más adelante. Bueno, ¿y un costado aproximado? Pues mira, un equipo de estos está en el orden del 1.500.000, 1.600.000 pesos. Va a depender mucho de la configuración. Este puntualmente está en 1.599.000 pesos. Hay promociones, ustedes saben que normalmente hay promociones en las cadenas y uno puede conseguir un poco más bajo. Pero está por ahí el orden de eso, entre 1.400.000, 1.600.000 pesos. Ok. Y una pregunta, Carlos. Mucha gente nos ve desde fuera de Colombia. ¿Qué disponibilidad hay en otros países? El lanzamiento fue a nivel mundial. De pronto pueden cambiar los colores. Eso es lo único que los que están por ahí afuera, les cuento. El punto del azul no lo consiguen fuera. Porque hay colores que se segmentan por geografías. Pero está disponible a nivel mundial. Más o menos 500 dólares, entre 500 y 600 dólares. Está entre 500 y 600 dólares, sí. No va a ser mucho más. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Ok. Con mucho gusto. Y los espero por aquí en el próximo que hablemos entonces de Legion. De hoy.